Si al cielo te ven volar, las patas han de estirarse, aguilano, plaza, mosca, siempre caza piezas grandes y al mochomo en Coyacán, pasaron a visitarte. Ya me quitaron las armas, ya no puedo defenderme, pero nunca he estado solo, porque hay alguien que no duerme. Me tendieron el tapete y estoy en cuatro paredes. Preguntaron por mi hermano, general de cinco estrellas, que dónde estaba escondido, en qué parte de la sierra. Búsquenlo, no tengas miedo, si es que les gusta la guerra. Siempre hay dulce, ya hay amarga, y hay que aceptar las parientes. Sé que me andaba buscando, eso yo estaba consciente, y al lamentarme no puedo, me tocó la mala suerte. No se agüite, brindas, pero lo bueno es que estamos vivos, y ahora que yo quiero tanto, desde aquí yo se lo digo. Si en la noche llega el llanto, ahí se me va el suspiro. Acontejar no es mandar, de tener hecho no vale, Ya se cayó el niño al pozo, nada podrá remediarse. Los negocios salen mal, cuando te levantas tarde.